A los embarradores, a los embarradores, a los presidentes, etcétera, 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 vienen a este lugar. Y entonces hablemos un poquito sobre lo que tienen en este hermoso lugar. Por ejemplo, tenemos estos sillones sobre los cuales ustedes están, que son de estilo 2015, estilo europeo. También tenemos esta mesa, ¿verdad?, con un tablero de mármol rosado, que es una donación procedente de la Argentina. ¿Qué más tenemos a ver como parte de los objetos artísticos? Por ejemplo, es el gran espejo en forma de mellón, que está totalmente laminado en pan de oro. Todas esas formas de hojas que ustedes ven, hacen alusión a un estilo conocido como el estilo rococó. Ya saben ustedes, cuando vayan a la iglesia con una casa elegante y vean un gran espejo con motivos de hojas, son de estilo rococó. Eso, muy bien. Entonces, ahora, ya que hablábamos de Lima y de Pancho Fierro y de Cicarro, vamos a hablar de esta obra que también corresponde a la ciudad de Lima. ¿No? Y aquí tenemos acá, por ejemplo, representados. A ver, digamos, tenemos una iglesia. Empecemos por describir lo que vemos. Sin nombre. Tenemos una iglesia, ¿qué más tenemos? ¿Perozona? Muy bien. Y reyes. Y reyes, ¿no? Los que están ahí. Una imagen religiosa, en una esquina. Entonces, ¿de qué se podría estar tratando este tema? ¿Qué cosa está en la iglesia? ¿Un matrimonio? Una fiesta patronal. Exactamente, una fiesta religiosa, ¿no? Una fiesta religiosa. Ahí tenemos a la santa, ¿no? Probablemente que está en la procesión. Y en el centro tenemos a una mujer. A una mujer de la clase popular o aristocrática. Aristocrática. Aristocrática, ¿no? Es una mujer muy elegante que está bajando de su carruaje, ¿verdad? Está bajando de su caleta y está siendo recibida por una persona. Bueno, en síntesis, como bien dijeron por ahí, es una pintura de la época virreinal. ¿Sí? ¿Podemos hablar de qué siglo? ¿De qué siglo? Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Del siglo XVIII, porque esa moda que está representando con esas pelucas blancas, son del siglo XVIII. ¿Qué cosa más podemos ver? La iglesia. Es una iglesia de Lima, muy conocida. ¿Qué iglesia? La Merced. Ya, la ciñito dice que es de San Pedro. ¿Qué dicen ustedes? De San Judas. ¿De San Judas? ¿De San Judas, tal vez, será? A ver, agudicemos un poco la vista y miremos al personaje, el santo que está ahí en el iglesia. ¿Qué santo es ese? ¿Santo? ¿Eh? Pues muy bien. San Agustín. Es la iglesia que está acá en Girónica, con Camana, San Agustín. Entonces, ¿qué es lo que ha sido el artista que ha inspirado, verdad, en esta iglesia para poder representar? Los colores son luminosos, son muy vibrantes. Y eso es influencia de un estilo que es lo que ha sido trae de Europa, que se conoce como el estilo impresionista, donde se hace mucho gusto de la luz y los colores vibrantes, ¿verdad? Que vibran ante nuestra retina. Si yo comparto este color, por ejemplo, este color, ¿verdad que son de épocas diferentes? Sí. ¿Verdad? Acá estamos hablando de una pintura de la época virreinal. Acá estamos hablando de una pintura de qué época? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Virreinal también? No. ¿La pintura ha sido pintada en el virreinato? No. El tema, el tema es virreinal, pero el pintor es del siglo XX. La pintura fue ejecutada en 1910, ¿sí? Pero se inspira en el pasado colombiano. Y eso es lo que está representando el color de otro lado. Exactamente. Por los colores podemos identificar que es de otra época. Muy bien. Vamos por acá, por favor, señores. Y vamos a iniciar. Avancen, por favor, para que escuchen la invitación. ¿Pedro? Esta es la primera, ¿no? ¿Qué clase de manera será estar a trabajar esta pintura? ¿Pedro? Está trabajada en cero de mitad. ¿Qué dicen ustedes desde el año 1945 como ha repetido el paso del tiempo y se mantiene? Sí, 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 sí. Y allá no hace calor, la mayoría no. No. También tenemos esta escalera. Esta escalera de caracol ha sido trabajada sin clavo, sin pegamento. Está trabajada en una técnica conocida como machimbrado, que son como piezas de ropecabezas que se ensamblan. Y por presión se mantienen unidas. ¿No? Así es. Pero hablemos nuevamente de nuestra lima. Ya que estemos hablando de lima, nos vamos a ver con esta obra. Acá tenemos, por ejemplo, a esta mujer. Ya que habíamos hablado de los pregaderos, ¿no? De los ambulantes. ¿Quién será esta mujer, por ejemplo? A ver, sin mirar, por favor, los pregaderos, los pregaderos, ¿ya? A ver, ¿quién tenemos acá? Hagamos un ejercicio visual. ¿Quién será esta mujer? ¿Qué cosa están llevando? A ver, la gente está en el mar. Puede ser un del mar. ¿Qué otra cosa puede llevar? Maíz. Maíz podría ser, ¿no? Podría llevar maíz. ¿No? Pero no se ve el rostro porque está de palo. Y la está acompañando a otras mujeres. En realidad, muchos vendedores se transportaban siempre en burro o en mula. Eran muy comunes. Los que tenían más plata se trasladaban en calabio. Pero los más humildes se trasladaban siempre en burro e iban llevando sus productos. Pero, a ver, nuevamente retornando los productos. ¿Quién me dijo que el producto llevaba a esa mujer? Maíz. Maíz. ¿Quién me dijo? Tamales. Tamales. Y díganme usted, más o menos, ¿cómo es actualmente? ¿Cómo gritan las tamaleras? Tamales. Repitamos todos en coro. ¿Cómo repiten a ver? Por ejemplo, en los dedos. Tamales. 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 Tamalera. La tamalera llegó. La tamalera suave. Tamales. Tamales. Catero rico tamal. A medio y a real. Catero rico tamal. A medio y a real. ¿Quién me llama aquí? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Ya. A ver, a ver quién quiere tamal. ¿Quién me llama aquí? ¿Quién me llama ya? Tamales. 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 Tamales de chancho para la que está la loquita de amor. Tamales de chancho para ti, negrito guapetón. Tamales de pollo para que nunca te salte plata, mi cielo. Para que algún día se te haga, por Dios. Tamales de queso para que no te salga verdura, corazón. Con su huevito, su aceitunita y su maicito. Tamales. 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 Cuenta la historia, cuentan los antiguos, que habían dos tamales, uno de chancho y uno de pollo. Los dos se juraron amor eterno ante Dios. Vivían felices, contentos, hasta que un día llegó una negra y se compró el tamal de chancho. Un abuelito se compró el tamal de pollo. Los dos tamales sufrieron, lloraron desconsolados y le pidieron a Dios un milagro. Y se los hizo. Pantiqui, panquita, juntitos los dos. Eso es amor. Tamales, tamales, tamales. La tamalera se va. Me vos. La tamalera suave. Tamales. No quieren tamales. Casera, rico tamal. A medio y a real, eh. Casero. Casero, rico tamal. A medio y a real. ¿Quién me llama aquí? Aquí nadie. ¿Quién me llama? Ya por allá. ¿Quién me llama aquí? ¿Quién me llama allá? Tamales. 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 Bueno, ya la tamalera nos ha recreado muy bien, como era hace 150 años la venta de los tamales. Y la tamalera salía a partir de las 10 de la mañana. Hoy en día, ¿sigue saliendo, verdad, a las 10 de la mañana? No. Más temprano en la panadería. En esa época los tamales se vendían, vendían domingo y también en la noche buena. Pero también habían tamales especiales, ¿verdad? Que podían costar hasta 4 reales. Imagínate. Muy bien. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro siguiente palo. Gracias. Gracias.